Específicamente munición de minas, disparamos en este ángulo a la puerta y corremos rápidamente hacia ahí a donde obtenemos la segunda muestra Al ir caminando por acá explota, disparamos la segunda, explota una tercera para neutralizarlos absolutamente a todos Hacemos un pequeño esquí hacia adelante Ya empezó a la etapa 2, así que cargamos las minas y las vamos a inaugurar de la mejor manera Disparamos en la esquina del autobús y apuntamos directamente enfrente con una granada aigna para hacerlos chocar con el fuego Preparamos una granada y hasta luego, Mr. Nemesis Bueno chicos, sin mayor dilación, comenzamos ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal nuevamente Ridespeed El día de hoy va a jugar Resident Evil 3 Remake Por lo tanto, vamos a jugar como es de costumbre en dificultad Hardcore Para poder pasarlo en esta dificultad, básicamente tenemos que jugarlo y terminarlo en menos de 1 hora 45 minutos y sin utilizar más de 5 saves Asimismo, los dejo con todas las cutscenes, no serán interrumpidas para todos aquellos que sean nuevos Especialmente más rápido que cualquier enfermedad en la historia de la modernidad Los autoridades están brancando por más violencia Hoy está abriendo por más violencia Hoy está abriendo por más violencia He was knocked out of consciousness A city-wide emergency The CDC está en la cuarentena La medalla de la medalla Officials can't say Commitment, honestidad, integridad These are the core values that create the foundation for Umbrella Umbrella Corp It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us Wow, impresionante presentación señores Les recuerdo que Resident Evil 3 transcurre paralelamente a Resident Evil 2 La travesía de Leon con Claire Redfield Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa con Jill Valentine Después de los eventos de la mansión Resident Evil 1 Debo admitir que me gusta la introducción de Resident Evil 3 Remake Es una de las cosas buenas que tiene este juego Ya que hay cosas que por supuesto nos molestan Así es chicos No todo es perfecto Ya en el transcurso del juego iremos viendo cuáles son esas cosas que nos van molestando Bien, aquí con Jill tenemos que ir un par de veces al baño A ver cómo es que amanece la chica Al parecer le llegó el periodo por los ojos Lo lamento chicos, lo lamento Tomémosnos por favor el juego en serio Ya basta de bromas Más bien las alucinaciones se deben a lo que explicaré a continuación Bien, la información que tenemos sobre Jill Valentine Anterior a 1998 es bastante escasa Bien, lo que sabemos es que su padre es de origen francés Y su madre de origen japonés Pero esta es nacida en Estados Unidos Por lo tanto, su nacionalidad pertenece a dicho país Bien, esta al crecer se unió a un programa de fuerzas especiales Delta Del ejército del mismo país Donde entrenó y obtuvo muy buenas calificaciones en desactivación de bombas Ya para 1996 dejó el ejército y se unió al recién creado equipo de servicios de rescate y tácticas especiales Mejor conocido como STARS en sus siglas en inglés Esta es una subdivisión del departamento de policía de Racken City Más bien conocido por sus siglas RPD Ok, al unirse a STARS se le asignó el puesto de retaguardia del equipo Alpha Cabe destacar que Jill Valentine ya era una especialista en cerraduras explosivos En esta unidad es donde conoce a nuestro queridísimo Chris Redfield Hermano de Claire Redfield Con quien forma de cierta manera un gran lazo a través de los años y los momentos que ellos vivieron juntos También estuvo junto a ellos Barry Burton Quien se convertiría en un buen amigo de ella Y finalmente al capitán Albert Wesker Por quien se sentía una gran admiración y al resto de la unidad Así es como la travesía más o menos comienza en Resident Evil 1 En la mansión Spencer Wow Que frenetismo más grande Que manera de iniciar este juego Al parecer llegaron los Avengers Oh wow Que patada más fuerte señores Que patada Con esos balazos Jill Ya hemos derrotado a nuestro enemigo Bien, parece que la suerte está de nuestro lado Y nos va a tocar escapar Rápidamente corremos a la puerta frontal Mientras nuestro perseguidor Quien podrá ser señores Se les ocurre quien puede ser esa arma biológica Yo creo que fue la de la presentación De este juego Una pista señores Es un Tyrant Nos referimos a nuestro Maldecido Némesis O al menos Ese es su nombre en clave Wow Sigue impresionándonos Esta bestialidad De arma biológica Creo que no sacamos nada Con escapar Es una cosa Inconcebible señores Inconcebible Bien Seguimos escapando Entonces Corremos Hace la puerta De exit Que claramente Nos indica Que es la salida Y hasta que lo hemos conseguido Logramos escapar señores Que maravilla Bien Seguimos avanzando Rápidamente Y no 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 Señores Llegó Némesis Nuevamente A interceptarnos Lo que me gusta De este Némesis Es que nos perdona La vida Falla los golpes Decide tomar Decide tomar Una gran roca Para perseguirnos En vez de ágilmente Agarrarnos Y matarnos Señores Me parece que Él es un sujeto Muy juguetón Señores Muy juguetón Bueno Saliendo De este evento Tan caótico Vamos a tener Que dar inicio A este juego Un poco Para continuar Con lo que Les estaba contando Con respecto A la historia De Jill Valentine Ya para mayo De 1998 Se halló El cadáver De una mujer 20 años Cuyo cuerpo Apareció Desmembrado Por las montañas Arquale Como respuesta La ciudad Envió al equipo Bravo De Stars A investigar Los cuales fueron En un helicóptero Piloteado Por Kevin Doley Junto a Edward Dewey Pero Algo inesperado Sucedió El equipo Bravo Eventualmente Perdió contacto Con el equipo Alpha Y el RPD Las razones Eran desconocidas Fue aquí Cuando el equipo Alpha Fue enviado A investigar Que es lo que Había pasado Con el equipo Bravo En la noche De luna llena Del 24 de julio De 1998 El equipo Alpha De Star Se encontraba Volando En helicóptero Alrededor del bosque Situado Al noreste De Raccoon City Recientemente Había Habido Muchos casos De asesinatos En Raccoon City Informes De viajeros Cuyas familias Fueron atacadas Por grupos De 10 personas Las cuales Aparentemente Habían sido Víctimas De Canibalismo Brad Dickers Aterrizó En helicóptero Y los demás Prosiguieron Con la búsqueda De los otros Miembros Bueno Aquí tenemos Claramente Con nosotros A Brad Dickers Bueno Un poco Para sintetizar El equipo Alpha Fue atacado Por un grupo De Cerberus Perdiendo A uno De sus integrantes El cual Era Joseph Frost Brad llenó De pánico Elevó El helicóptero Lo que Los obligó A escapar Y refugiarse En la mansión Spencer Donde comienza Esta travesía En dicha mansión Jill y Chris Estuvieron que Arreglárselas Para sobrevivir Y así Ayudar a sus compañeros A enfrentarse A diversos tipos De criaturas Como zombies La mutada Lisa Trevor Que nos encontramos Allí mismo Y resolver Muchos Tipos de pustres Ya Bueno Ya lo que es La mansión De Spencer Es un tema Básicamente Donde conocemos Distintos tipos De especímenes Como el Tyrant T 002 Dándoles Un poco De contexto Tras descubrir El laboratorio Subterráneo Arclay Donde operaba Umbrella Empresa Farmacéutica Dedicada a la producción De medicamentos Pero más adelante Comenzó a desarrollar Sus actividades Principalmente En la computación Y sistemas de salud E ingeniería Genética Pero también Se dedicaba a desarrollar Proyectos Maquiavélicos Como por ejemplo La creación de armamento Biológico Especializado Donde encontramos A Rebecca Chambers Los tres integrantes De Stars Lograron dar Con Wesker En el laboratorio Albert dispara A Rebecca Y le da las gracias A Barry Luego De que este Apunte con su arma A Jill Wesker le dice A Jill Que tenía secuestrado A la familia De Barry Y para salvarlos Este tenía que cooperar Con él Albert les dijo Que él siempre había estado Con Umbrella Y que Stars Solo era Una simple marioneta Y entonces Procedió a mostrarles El mencionado Tyrant T 002 Entonces El Tyrant Al despertar Supuestamente Asesinó A Albert Wesker Las razones Eran sencillas Por el momento El Tyrant Estaba programado Para eliminar A los Stars Que estaban En la mansión Jill logra Detenerlo En el laboratorio Y luego Prosiguieron A reunirse Con sus compañeros Que aún Seguían con vida Bueno Eso básicamente Será el resumen Y la introducción Para que puedan entender El lore De Resident Evil 3 Sin más preámbulo Vamos a concentrarnos En el gameplay Ya que Vamos prontamente A dejar De jugar Esta fase Introductoria Del juego Como último detalle Relevante Les comento Que Resident Evil 3 Se sitúa 24 horas Antes A Resident Evil 2 Y termina Después Del evento De Resident Evil 2 O sea Después de que Claire Redfield Y Leon Scott Kennedy Se fueran De la ciudad Bien Bueno Lo siento por los veteranos Que ya se sabe La historia de memoria Pero A mi me gusta Que la gente nueva Más o menos Se adentre En lo que es esta saga Y más o menos Comprenda Por eso respetamos Siempre La cinemática En estos En estos gameplays Ya que Siempre no está de más Repasar Aparte de la guía Que nosotros vamos a jugar En cada uno de estos juegos Un poco El lore Bien Al toparnos con Nemesis Vamos a dar Marcha A nuestro auto Para poder atropellarlo Señores Ya ahora va a empezar El juego Lo demás Era solamente Una fase introductoria Así que decidí Aburrirlos Con un poco de historia Señores Para mantenerlos Bien culturizados Arrollamos a Nemesis Por lo tanto Lo más probable Es que no nos vuelva A molestar En todo el juego Así que Así que muy bien Señores Esto será Paz y tranquilidad Ah no Al parecer Este sujeto No muere Con nada Señores Vamos a tener Que tomar Otras alternativas Yo que sé Pero Si el juego Va a tratar De que nos va a seguir Todo el rato Pues vamos a tener Un estrés mental Más o menos Considerable Nada de broma En realidad Vamos a reventar A Nemesis Pero bueno Bien Aquí conocemos A Carlos Oliveira Voy a tratar De no interrumpir La cinemática Para que pongan Atención Señores ¿Quién eres? ¿Qué haces? Mi nombre es Carlos Ahora estoy salvando Vamos 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 a tener Un lugar seguro Creo que nos estábamos En la clara Espero Esperamos Nos llevamos Aquí Aquí ¿Dónde? Mi gente Convertió Unas Subway En un En un En un En un Es seguro Estoy bien Personal espacio, ok, entiendo Vamos Oh, come on Es el tío que cerró esto Sorry, vamos a tener que ir por aquí Hey, ¿qué sabes de ese monstruo? Nada, nunca he visto nada como eso Pero no es un zombie Él sabe lo que quiere y no se detiene Bueno, aquí vamos a ver Quién le gana la carrera a quién Vamos a tratar de llegar antes que Carlos Esto puede costar un poco, pero Vamos a ganar algunos segundos, por supuesto Obvio, no es obligación que lo hagan Simplemente esto es un juego No es tan relevante Vamos a ver si no funciona Oh, que nos ganó Nos ganó, señores No, hemos ganado nosotros Excelente Hey, Capitán This fine young lady could use our help Carlos You didn't even think to ask fine young lady her name She is an elite operative of RPD special tactics and rescue service Her name is something Valentine It's Jill Nice to meet you, Jill I am UBCS I am UBCS Platoon leader Michael Victor My team was sent here to rescue civilians Great How's that going for you? This city is completely cut off Isolated Most of the hundred thousand civilians Most of the hundred thousand civilians will wind up dead Correction Undead My platoon has suffered serious losses Just keeping them alive is more than I can manage Well, you can thank your corporate overlords for that Yes Well, we are doing all we can If we can get this subway train moving We can evacuate some survivors But we need help My men cannot do this alone All right I'm in But I am on their side Not yours Oh, hey That's cool We all want the same thing Thank you, Jill All right, super cop Here you go We can use this to stay in contact I know what a radio is What a love is Jill Well Here is where officially begins the game So From here From here Please take attention to the play And not to the story that I am going to tell you Of course So In this game What we are going to consider Is Is That we are going to use Any type of bonus Ni Tampoco Item bonus And how do I do that? No We are going to use Any type of Adicional Adicional Ya que no tenemos nada comprado Para evitar las tentaciones Así que vamos A jugarlo En dificultad hardcore Con rango S Ya Para obtener el rango S Ya lo explicamos Tenemos que pasarlo En menos de 1 hora 45 minutos Y no podemos grabar Más de 5 veces Recuerden que el rango S Plus No está disponible en este juego Pero Asimismo Existen 5 tipos de dificultades En este caso sería Asistido Normal Hardcore La que estamos jugando nosotros Inferno Y pesadilla Obviamente en el futuro Probablemente traigamos Las otras run Al canal Bien Continuamos Hacemos un esquive lateral Y avanzamos rápidamente Acá mucho cuidado Con un par de zombies Que nos van a Optaculizar La pasada Rápidamente Preparamos El cuchillo Para poder Abrir La caja Que tenemos Enfrente Bien Ahora se va A caer Una reja Ya que Unos zombies La van a botar Posterior a esto Vamos a tener que esquivarlos No maten A ninguno Ni se les ocurra Reventar El barril rojo Ya que Ese explosivo Lo vamos a utilizar Más adelante Y en definitiva A ninguno De ellos Vamos a aprovecharnos De este generador Para poder Paralizar A esa Horda de zombies Viramos a la derecha Vamos a hacer Un pequeño Desvío Ya que Vamos a obtener Algunos ítems Que se encuentran En esta zona Con mucho cuidado Apuntan a este zombie 3-4 balazos Y luego Si pueden Reventar El barril De atrás Recogemos Una pólvora Y Solo por precaución Bajamos Esa escalera Uno nunca sabe Si en el futuro Pueda requerir Un escape De emergencia Bien Retomamos Nuestra ruta Y vamos a poder Continuar Con el camino Que debíamos Seguir Desde un principio Ingresamos La contraseña La cual es 9 3 7 Con esta mira Láser Vamos a tener Una mejor Precisión Para poder Eliminar A nuestros Enemigos De cualquier Manera No vamos a Eliminar A este zombie Vamos a Pasar De él Oso Que casi Nos agarra No pasa nada Se nos quedaba Esta pólvora Y continuamos Entonces Al bajar Las escaleras Nos vamos a encontrar Con otra amenaza Que Al parecer Se está haciendo El muerto Pero Observen Que no Agarramos Esta hierba Y bueno Al parecer Tenemos Un Tope En cuanto Al espacio Un límite Que nos va A imposibilitar Poder agarrar La mayoría De cosas Por lo tanto Vamos a tratar De gestionar De la mejor Manera Nuestros Ítems Asimismo Apenas Lleguemos A un baúl Nosotros Vamos a guardar La mayor Cantidad De ítems Sobre todo Las hierbas Que voy a tratar De no utilizarlas Tanto Ya que Me ocupan Muchísimo Espacio Y aparte La idea Es hacer Una run Más o menos Buena Así que La idea Es no cometer Muchos errores Por lo tanto Es una de las cosas Que vamos a guardar Aparte Que Si se fijan En En el juego Cuando uno Compra esos Ítems En la tienda De este juego Uno puede Comprar Riñoneras Y también Puede comprar Armas Pero nosotros Ya saben No tenemos Nada de eso Así que Tenemos que gestionar El inventario De la mejor manera Bueno Recogemos la manguera Con eso ya activamos La siguiente sección Agarramos Agarramos Estos ítems De los lockets Importante Esa granada Las granadas Tienen una utilidad Muy Trascendental En este juego Al menos En esta run Ya que Cada granada Tiene un propósito Ya lo van a ver Chicos Ya lo van a ver Seguimos esquivando Nos metemos A este A este Pequeño pasillo O pasaje Para poder Obtener Esas balas De pistola Una pólvora Y otra Otra cartucha De balas Posterior a este Bien Aprovecho la oportunidad Para poder Realizar una mejor Gestión de inventario Guardamos Absolutamente Todo lo que creamos Que no íbamos a utilizar Y luego Agarramos Este cofre Muy importante Vamos a tratar De reunirlos Todos Lo guardamos También Junto a la hierba Que dije Que no íbamos a utilizar Y continuamos Nuestro rumbo Bien Al abrir la puerta A la derecha Que no se nos olvide Una pólvora Para crear munición De pistola Disparamos al generador Nuevamente Para paralizar A este zombie Hacemos un esquive Seguimos de manera Vertical Hacemos un segundo esquive Un tercero Y seguimos avanzando Acá en el último Nuevamente Esquive Abrimos la puerta Y colocamos La manguera De esta manera Habilitamos La siguiente sección Bien Ahora vamos a agarrar Un ítem Muy fundamental El cual Vendría siendo Un corta cadenas Ahora podemos Habilitar La puerta Que tenemos Enfrente Cortando La cadena Respectiva Donde nos Encontraremos Con Nikolai Bueno Les presento Ese es Nikolai Pero que buen sujeto Así que tocará Tocará ser Team con este Compañero Que grandísimo Compañero Wow Desapareció Mágicamente Bueno Acá a la derecha Agarramos Unas municiones De pistola Y continuamos La ruta Respectiva Ahora Vendrán Un par De perros Para la cual Tenemos Una estrategia Muy sencilla Apuntamos Al generador Para detener Al menos Uno de ellos Al que viene Atrás Le disparamos Tranquilamente Y continuamos Eliminando Al que quedó Paralizado Con la electricidad Comenzamos A correr Para poder Obtener Un recurso Que tenemos Al final Del pasillo Preparamos Nuestro cuchillo Y obtenemos Otra pólvora Bien Al ingresar A esta parte Tengan mucho cuidado Con un par De zombies Les recomiendo Irse por la parte De atrás Ya que De esta manera Esa chica Zombie No nos va a agarrar Hacemos Un segundo Esquive Para poder Pasar Satisfactoriamente Bien Por fin Tenemos Una riñonera Esto nos va a permitir Gestionar De mejor manera Nuestro inventario Creo que Aquí es un punto Más o menos Cómodo Para guardar Aunque recuerden Acá tenemos Guardados Automáticos En realidad Yo voy a guardar Cinco veces Donde me acomode Y después voy a seguir De largo Realmente da lo mismo Donde guardemos Ya que existen Los guardados Automáticos Cualquier cosa Que nos pase Podemos partir Desde ese punto Espero que no nos pase Nada chicos Por favor No nos deseen El mal Bien Aquí Encontramos La segunda Pieza Clave Una cajita Misteriosa Bien Vemos el interior De De este estuche Para poder Obtener la pieza Que estamos buscando La cual sería La garzúa Con esto Ya podemos Acceder a esta reja Donde nos vamos A encontrar Con una sección Bastante compleja Una nueva unidad Enemiga La cual serían Los Drain Deimos Mucho cuidado Con ellos Son muy rápidos Bueno Para poder Sacarnos De este efecto Parásito Tenemos que Obligatoriamente Consumir Una hierba Verde Ya sea Una mezcla De ellas O simplemente Una simple Bien Agarramos Esta hierba Volteamos Disparamos Al generador Para ganar Tiempo De cualquier Drain Daimus Que venga Por nosotros Agarramos Segunda hierba Al parecer No viene Nada Tras nuestro Así que Aprovechamos Esa ventaja Y activamos El primer Panel O interruptor Subimos Las escaleras Para poder Pasar A los siguientes Tres Que nos van Quedando Recuerden Que son Cuatro En esta sección Siempre recomiendo Tener Un buen Sonido Estar Pendiente Del ruido Que hacen Los Drain Daimus Fíjense Me acaban De dar Por dar Explicaciones Bueno Tratar de Controlarlos Con la Pistola Lo bueno De que ellos Son bastante Débiles Pero en compensación De eso Son bastante Rápidos Así que Tenemos que Tener Nuestras antenas Activadas Bien Esquivamos Tratamos de Eliminar A este Para Rápidamente Con un Segundo Esquive Al terminar De matar El segundo Activo El segundo Interruptor Valga La redundancia Just In Time Seguimos Avanzando Esquivamos Viramos A la Izquierda Vamos Por el Tercer Panel Antes Nos aseguramos De que No venga Nadie Más Cuidado Arriba Esquivamos Tratamos De Controlarlo Y Activamos El Tercer Interruptor Esquivamos Y Seguimos Corriendo Ya sabemos Que están Todos Detrás Nuestro Por lo tanto Media vuelta Disparamos Al Generador Eléctrico Y Los Eliminamos A todos Consecutivamente Activamos El último Panel Por lo tanto Ya hemos cumplido La misión De la Substation O la Subestación Corremos Rápidamente Para poder salir Lo antes posible De esta zona Bien Al parecer No cometimos Tantos errores Así que Creo que Quedamos Bastante Bien Lo que viene A continuación Si es un poco Complicado Bien Los dejo Viendo la Cinemática Que me carga Interrumpir Los chicos Como les comentaba Tenemos 16 minutos Con 22 segundos Hasta ahora Bien Recordemos dos cosas Primero Las llamadas telefónicas Como por obligación No las vamos a cortar Ya que dije que íbamos a respetar Cualquier tipo de Cute scenes También incluye Las llamadas Por lo tanto Estas llamadas Asimismo Nos benefician Porque no nos quitan Tiempo de juego El tiempo no transcurre Mientras está en curso La llamada Y segundo El tiempo de juego De youtube No es el mismo Del tiempo de juego real En cual vemos En el menú de pausa Mucho cuidado Con nemesis Rápidamente En su primera aparición Hacemos un esquive Tratamos de Mantener La vista En él Constantemente Disparamos al generador Y nos largamos De aquí Esquivamos a este zombie Rápidamente Volvemos Por donde vinimos Agarramos Cartuchos de escopeta Rápidamente Con nuestra Garzúa Abrimos este Locket Un sprite Bueno Nuevamente Voy a ingresar La mayoría de cosas Al baúl No se asusten Si ustedes necesitan Mayor cosa Pues Tranquilos Adequen el inventario Como más le acomode Pero como yo necesito Espacio realmente Voy a guardar Todo Así que Inclusive Estoy pensando No Sería exagerado Dejar las balas de pistola Bueno Vamos Rápidamente por acá Muchísima atención Vamos a hacer Como que avanzamos Pero retrocedemos Al caer Nemesis De manera Frontal Ahora preparamos Nuestra pistola Para derribar El barril rojo Avanzamos Agarramos El primer item Que nos da O nos dropea Nemesis Ahora Mucha atención Con los tiempos Corremos rápidamente Acá a la izquierda Con nuestra Garzúa Activamos esta puerta Que no pudimos hacerlo En el pasado Ya que no teníamos Esta herramienta Agarramos El segundo Cofre Adornado Y continuamos Nemesis Está por pararse Si le quedarán 8 o 10 segundos Como mucho Asimismo Hacemos con esta puerta Cortamos la cadena Obtenemos El tercer Cofre Y un par De ítems De acá Por eso les dije Que era Conveniente Dejar todos Esos ítems Anteriores En el baúl Escribamos al zombie Y no dejen De mirar Hacia atrás Ya que Nemesis Está por pararse Dicho Y hecho Él viene Por nosotros Cuidado Esquivamos Disparamos En el pecho Y luego En el generador Tres balas Hemos gastado Hasta ahora Intentamos Abrir Este locket Pero al parecer Ya tenemos Insuficiencia De ítems Les dije Chicos Teníamos que haber Dejado Las balas De pistolas En el anterior Baúl Al final Usamos Tres Cuatro balas Así que Creo que Tenía que haberme Tenido fe Y haber dejado Como les decía En el otro baúl Las balas Porque me faltó Un slot Bueno Vuelvo a dejar Todo nuevamente Y al salir De aquí Muchísimo Muchísimo Cuidado Así que Bueno Aquí les recomiendo Voy a grabar Por temas De De seguir El protocolo O el proceso Ya Para que No se me pierdan Chicos Al salir Del área De guardado Vamos a encontrarnos Con némesis Al cual Tendremos que esquivar De manera Sutil Para que no Nos alcance ¿Se acuerdan Que les dije De mantener Todos los barriles Rojos Explosivos De esta manera Tenemos un seguro De vida Anti Némesis Chicos Les tengo Una pregunta Esperamos a Némesis O matamos A este sujeto ¿Qué dice el público? ¿Lo mato O no lo mato Señores? Ok No llegó nunca Sí Bastante raro Demora bastante En llegar Némesis Al parecer Se fue Qué extraño Porque a este punto Némesis Debiese haber entrado Así que Lo siento Creo que Primera vez Que me pasa Tocará Improvisar Chicos Si me equivoco Parto la run De nuevo Bien Retrocedo Trato de eliminar Los zombies Con el barril Explosivo La idea Era eliminar A Némesis Con este barril Pero Ya que salió Corriendo Bueno ¿Qué les puedo decir? Continuamos Y Creo que Programadamente Podría aparecer Macá De nuevo Buscando Némesis Se llama Esto Por favor Aparece Para donde Te fuiste Que te estamos Buscando Ahí estás Ocupamos El tercer barril Y seguimos Avanzando Bien Ahora vamos a poner Los códigos En el ferry Antes de eso Vamos A utilizar Nuestra garzúa Para abrir Esta maleta Ok Continuamos Nos acercamos Al panel E ingresamos El código Fa Gra Sa Con el número Dos Tres Dos Bien Y con esto Habremos terminado El puzzle Del puzzle Del ferry Ya la ruta Se encuentra Completamente Ingresada Bien Si se dan cuenta Lo que hicimos Hasta ahora Fue obtener Todos los cofres Todos los ítems Que se encontraban Con los pasillos De manera Muy oculta Generalmente Yo recomiendo Dos cosas Si se les hace Muy osado Muy complejo Hacerlo de la forma En que lo hice yo Con Nemesis Encima nuestro Pues lo que sugiero Es que Al llegar al punto De activar los paneles O sea Cuando ya tenemos El cortacadenas Y cuando tenemos La garzúa En ese punto Nos devolvemos Y ahí vamos Por todos Esos cofres Que nos quedaron Pendientes Bien Escopeta En la cara Al segundo Esquivamos Y continuamos Como les decía De esta manera Se les puede hacer Más sencillo Y no tienen la presión De que Nemesis Esté detrás Nuestro Bien Al salir por la puerta Preparamos nuestra pistola Para poder Utilizar El generador Nuevamente A nuestro favor Paralizamos a Nemesis Y al respectivo Zombie mutado Giramos la cámara Para apuntar a Nemesis Ya que Recuerden Si no lo estamos Haciendo de esta manera Y le damos La espalda Nemesis se pone Inmediatamente Delante nuestro Para poder Darnos un golpe Bien Esquivamos rápidamente El segundo Y llegamos A la estación Chicos Si llegaron Hasta aquí Como es de costumbre Permítanme Agradecerles Muy encantado De que nos acompañen En estas diversas Travesías Que les traigo En el canal Significa que La pasamos bien juntos Y por supuesto Están aprendiendo Cosas nuevas Muchas 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 Gracias Bueno Continuamos Retiramos Los tres cofres Que hemos estado Recolectando Hasta ahora Los abrimos Donde encontraremos Tres gemas Una roja Una verde Y una azul Una vez Tenemos las tres Las vamos a ingresar En el panel Que tenemos Enfrente Mucha atención Al orden Porque si no El puzzle Les va a salir mal Primero Entonces La verde Luego la roja Y terminamos Con la azul Nada Mentira En realidad Da lo mismo En orden No se confundan Chicos Fue una mala broma Lo lamento Lo lamento Da lo mismo Como ingresa En las gemas Realmente No tiene ninguna Relevancia Sigo pensando Que Capcom En este Remake Debió Haber puesto Mayor énfasis En la dificultad De los puzzles Son un poco Sencillos Bien Entonces Al agarrar El último recurso De la zona Con la garzúa Nos vamos a encontrar Con Carlos Oliveira Y todo su team Un buen trabajo Supercop Estoy impresionado ¿Estamos de nuevo ¿Estamos de nuevo en negocio? Sí De la parte Pero necesitamos 30 o 40 minutos Para terminar De la mantenimiento Nicolai ¿Cómo estamos? Adán Con esos freaks No chance De luchar Para el resto De la ciudad ¿Por qué Ella está aquí? Ella está ayudando A la trenza De la vuelta Es un malo Es un malo Para empezar Carre De la 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 Así es Le vamos a dar Una dosis De stars Ven aquí Muchacho Ven aquí Con nosotros No tengas miedo Ven con nosotros Bien Rápidamente Agarramos Vanas de pistola Nos ponemos En posición Para esperar A Nemesis Espera ¿Dónde está Nemesis? Wait Se quedó La puerta Señores Vamos a intentar Abrir con cuidado A ver si nos sale Que increíble Wow Casi nos da Bien Hasta que se decidió Venir por nosotros Señores Lo que intentábamos hacer Es poder reventarle Estos dos barriles En la cara Con esto ya obtenemos La segunda Maleta De recompensas Por dar de baja A Nemesis Nos queda La última Que yo les voy a indicar En qué zona Es que se obtiene Sinceramente Con lo que nos pasó Ya no sé qué decir Si el perseguidor Es Nemesis O somos nosotros Abrimos la zona A la alcantarilla Escapando De Nemesis Bien Aquí Vamos a tener Que avanzar Con la precaución Suficiente Ya que Nos encontraremos Con una amenaza Bastante peculiar ¿Alguien sabe A qué unidad Nos referimos? Carlos ¿Alguien tiene Alguna idea A la unidad Al cual nos referimos Señores? Bueno Tiempo Nos referimos A los Hunter Gamma En este caso Son unas criaturas Bastante grandes Que nos pueden Succionar Y hacernos Un Instant Kill Qué lástima Señores Pero si nos dan Todo de nuevo Bueno Como tenemos Algo de experiencia Avanzamos Rápidamente Evitando Cualquier tipo De munición Si lo hacen Rápido Van a poder Pasar Justo a tiempo En caso De que eso Se les complique Pues van a tener Que usar Pacientemente La escopeta Y la pistola Para ese primer Hunter Como tips Cuando el Hunter Abre la boca Se le hace Mayor daño Sobre todo Es débil Al fuego Con la ayuda Del lanzagranadas Que acabamos De obtener Fácilmente En la conmoción Sin la necesidad De matarlo Avanzamos Por sobre él Al segundo Hacemos lo mismo Pero este Pero este si Lo vamos a tener Que eliminar Ya que vamos A devolvernos Por aquí Eso sería Bastante Rezgoso Tenerlo Encima Nuevamente Viramos A la derecha Para obtener Algunos recursos Que se nos quedan Colindando Bien No quería usar una granada Pero Es la única forma Sencilla Que veo Pasar por acá Ya que no quiero perder El tiempo Disparando Con la escopeta Ya saben Si necesitan Matarlo Pacientemente Con la escopeta Y la pistola Bien Creo que no tenemos Espacio Así que Voy a proceder A cargar Con granadas Y tineas Luego Obtengo La batería Que nos va a dar Acceso A unas puertas Especiales Aprovecho De optimizar Los recursos Mezclando La pólvora Superior Con pólvora Tradicional Para crear Banas de pistola Pólvora Bueno No es muy relevante Con La garzúa Vamos a obtener Entonces Si no me equivoco Saben que Mejor eliminamos Correctamente La pólvora Porque No La verdad Es que Está de más Bien Explosivo A Bien Aprovecho Esta sección Para crear Una ventana Informativa Cuando nosotros Mezclamos Pólvora Normal Con pólvora Normal Nos da Balas O munición De pistola Cuando mezclamos Pólvora Normal Con pólvora De calidad Obtenemos Bala De escopeta Cuando mezclamos Pólvora De calidad Con pólvora De calidad Obtenemos Balas De magnum Y finalmente Con respecto A los explosivos Cuando mezclamos Explosivo A Con explosivo A Obtenemos Balas O granadas Explosivas Cuando mezclamos Explosivo A Con explosivo B Obtenemos Granadas Y guineas Y cuando mezclamos Explosivo B Con explosivo B Obtenemos Granadas Ácidas Y eso sería todo Señores Continuamos Equivando Los Hunter Gamma Aprovechamos La conmoción Del fuego Para poder Pasar de ellos Sin gastar Mayor Munición De cualquier manera En este mismo apartado Aprovecho de comentarles Que existe Un cuarto tipo De bala Para el lanzagranadas En este caso Serían Las minas Las minas Son municiones Que exclusivamente Se encuentran En el escenario Por ende No se pueden fabricar Bueno Mucho cuidado Con el Hunter Que nos sale Acá enfrente Lo esquivamos Rápidamente Por un lateral Abrimos la reja Insertamos Nuestra batería Para obtenerla Y retirarla De la puerta Ahora mucho cuidado Con el Hunter Que nos espera En la reja Y en cualquier momento Nos pretende Engullir Una vez que se retire Podemos salir Tranquilamente Esperamos A que nos sorprenda Pero realmente Ya sabemos Lo que va a hacer Ponemos la batería Vamos a hacer Una pequeña Un pequeño desvío Para obtener Unos ítems Muy relevante Uno de ellos Es la pólvora Explosiva A Asimismo Una pólvora Tradicional Y lo más importante Una riñonera 31 minutos Con 45 segundos Hasta este punto Mucho cuidado No son Los 50 minutos Aproximados Que lleva El video De YouTube Siempre el tiempo Real de juego Es el que se produce En el menú De pausa Ya que Obviamente Ese tiempo No incluye Las cinemáticas Ni las introducciones Al canal Que por supuesto Son de costumbre Bien Habiendo llegado Hasta aquí Ya todo se torna Un poco más Satisfactorio Para nosotros Ya que habremos Pasado por completo La sección De alcantarillas Así que Tranquilamente Salimos de aquí ¿Me escuchas ahora? Jill Oh, gracias a Dios ¿Todo bien? Sí, estoy vivo Lo perdí Great El subway está listo De ir Nos vamos a ir As soon as As you make it back Claramente No lo hemos perdido Señores Parece que Este sujeto Es un poco Duro de eliminar Bien Corremos de él Esquivamos Este zombie Rápidamente Cerramos La compuesta Y nos dirigimos Al baúl Que encontramos Enfrente Pólvora explosiva Pólvora explosiva Justo al terminar Esta Esta sección Subimos las escaleras Y seguimos Corriendo Esquivamos Continuamos Así es Así es Señores Tenemos que salir Rápidamente Si no Moriremos Quemados Bien Cogemos la escalera Para dejar A Nemesis Abajo Pero el sujeto Se molesta Y nos quiere Rostizar Bien Ya estamos Llegando Casi a la superficie Donde nos vamos A enfrentar Obligatoriamente Con él Continuamos Bien Ya llegando A la segunda Escalera Hacemos Un giro A la izquierda Para finalizar Nuestro recorrido Bien Aquí nos encontramos Con un baúl Pero como nosotros Ya organizamos Nuestro inventario No lo necesitamos Así que Para cumplir Voy a grabar Por tercera vez Aquí Y con 34 minutos 47 segundos Es más o menos El tiempo Que deben tener Hasta este punto Así que Vayan tenteando Con su gameplay Más o menos Cuanto tiempo Llevan Al llegar acá Bien Bien Preparamos Bien Preparamos nuestras Granadas explosivas Disparamos La primera Media vuelta Segunda granada Ignea Disculpen Abrimos Esta maleta Esquivamos Y aprovechamos De lootear Todo el perímetro De esta área De esta área De esta área de combate Agarramos Media vuelta Esquive Escopetazo Y bueno Para finalizar Vamos a darle Nuevamente Con granada Ignea Ya debe estar Por caer Continuamos Con un escopetazo Y como les he dicho Ya cayó A la fase 2 Sin que se logre parar En la fase 2 Le tiramos Una granada Explota en la cara La segunda Y todo Habrá Acabado Que lástima Nemesis Que lástima Si se dan cuenta De la importancia De las granadas De mano En este juego Las granadas De mano Hacen Muchísimo Muchísimo Daño Por lo tanto El haberlas Conservado Hasta este punto Es bastante Conveniente Ya que Evitamos Completamente La fase 2 De Nemesis La cual Es bastante Peligrosa Pobre Jill Señores Pobre Jill Bueno Al parecer Ahora Vamos Acercarnos A la sección De la RPD Donde jugamos Con Claire Redfield Y Leon Scott Kennedy Bien Bien Como les decía Subimos por aquí Y fíjense Lo que vamos a ver A continuación No les da un poco De nostalgia Chicos Aún No reconocen O no Así es Señores Por aquí Pasamos Con Ada Wong Con Claire Redfield Con Leon Scott Kennedy Todos pasaron Por aquí Fíjense La armería De Kendo Pero en este caso Esto está sucediendo Antes de que Leon O Claire Pasaran por aquí La cara de Kendo Nos indica Que algo les preocupa Bueno Yo les voy a revelar Lo que pasa Es que Kendo Pobrecitos señores Lo que pasa Es que Kendo Tiene a su hija Infectada En esa habitación Por lo tanto Ese es el motivo Por el cual No puede venir Con nosotros Así que Bueno La triste realidad Es que Ya está infectada Realmente O tiene que inyectarle La vacuna O tiene que sacrificarla Son las dos Lamentables Opciones Pero es por eso Que no va con Jill En ese momento Y esto está sucediendo Un poco antes De que Leon Pasara por aquí O Claire Entonces Bueno Es así un poco Como conectan Las historias Y bueno Jill y Kendo Se conocían En el pasado Bien Ya con la llave De Kendo Habiendo organizado Así mismo Nuestro inventario Vamos a pasar Por aquí Rápidamente Preparamos la escopeta Inmovilizamos Solamente con un balazo A ese enemigo Seguimos avanzando Nos encontramos Con un segundo Acá Uno Dos Dos escopetazos Es suficiente Para acabar Con él Con ayuda De la garzúa Vamos a obtener Obviamente Granadas Explosivas Nos retiramos Rápidamente Sin perder Mucho tiempo Ya que El tiempo Es el recurso Más importante 38 minutos 19 segundos Hasta este punto Hasta que apareció Nemesis Oh Cuidado Se puso bélico Una rocket launcher Contra una simple Yield Señores Esto ya se está Yendo Al porcino Bien Miramos el piso Para poder Distraer Las amenazas Enemigas Esquivamos Corremos Rápidamente Mientras nos Siga apuntando Hacemos unos Pequeños Esquive Lateral Y activamos La siguiente Cinemática Qué buen momento Para hablar Por teléfono Muchachos Y lo peor Es que Jill Contesta Una maravilla Bien Ahí está Nemesis Nos quiere matar Señores Esquivamos Rápidamente Lo hemos logrado Hemos escapado Wow Parece que no Después de eso Ningún ser humano Suele sobrevivir Pero Como estamos hablando De Jill Valentine Seguramente Creo que es como Los gatos Supo caer En la posición adecuada O hacer un pequeño Esquive Bueno Al salir de acá Fíjense que Jill Tiene una especie De cojeo Ya Camina con dificultad Ya que Obviamente Viene saliendo De una De una persecución Algo agitada Ya No es que se encuentre Herida Sino que es como Parte del Del proceso De esta parte Ya Bien chicos Les presento La parte Más difícil Del juego La cabecita Que rueda Señores Si les contara Cuantas veces He muerto aquí Bueno Solo un par Realmente Pero Básicamente En run Que han sido Perfectas Y muero Por culpa De De esa cabeza Dios mío Pero bueno Pasamos por aquí Rápidamente Preparamos Una granada Y Hasta Luego Mr. Nemesis Obtenemos La tercera Recompensa Que nos da Por eliminarlo Creo que El perseguidor Definitivamente Somos nosotros Señores Bien Salimos de aquí Rápidamente Nos encontramos Con Carlos Oliveira Y le decimos Hasta luego A esta sección ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos! 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 Bien Vamos a intentar Nuevamente Ganarle la carrera A Carlos Se nos puso Enfrente Qué mala suerte Si logramos Atravesarnos Justo delante De él A que cruzara La puerta Se la ganábamos Bueno Jill 1 Carlos 1 Es un empate Tendremos que Desempatar En otro En otra instancia Bueno Al parecer Ya se consideran Compañeros Ya que se tienen Confianza Mutua Hasta este punto Bien Ya que esta Cinemática Es un poco larga Me voy a preparar Un tecito Antes de continuar Así que los dejo Poniendo atención A esta increíble Cinemática Ya que nos va a sorprender Nuestro gran comandante Es un poco larga Esto no es la última Vida de la ciudad ¿Verdad? Una vez los civiles Están seguros El tren Se volver Es bien No te preocupes Vas a ir adelante No te voy a morir Y no te voy a dejar Y te dejar en un Cruel Carlos No te voy a dejar Tienes que encontrar A este científico Es que la vacuna Y la investigación Puede salvar Nosotros ¿Verdad? Estás aprendiendo Unilave admiters Es tu casa Buen suerte Vamos No te pensas Que un pencil pusher Como un paro Estás alive ¿Verdad? Estás risca Estoy muy llamada небольшas autoridades No tepit No me Estás preocupada por losamen O algo más O que si No me Wean ¿Verdad? Dobergen Paz H giờ ¿Paz No te dico Qué Pi pi ¿Qué fue eso? ¿Cómo está este hombre aún no muerto? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! Nicolai, ¿qué estás haciendo? No es después de nada. ¡NICOLAI! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, después de haber disfrutado el increíble tecito que me fui a preparar, continuamos con la travesía, pero esta vez junto a Carlos Oliveira. Les voy a confesar algo chicos, la verdad prefiero jugar con Jill a jugar con Carlos, ya que lo encuentro un poco tosco, pero lo que me gusta de Carlos es básicamente, es el arma que tiene consigo, el rifle de asalto es bastante bueno, pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Si me equivoco, ya saben, Carlos no es lo mío. Qué triste, si se dan cuenta, aquí tenemos a Brad Vickers, completamente infectado y fuera de control. Así que, como lo haría, lo vamos a reventar hasta que quede absolutamente nada de él y nos pasamos su historia por donde se debe. Lo rematamos y le robamos la tarjeta, hasta luego Brad Vickers. Bien, seguimos a nuestro compañero. ¿Dónde va ese copo? No sé, no me importa, tenemos un trabajo que hacer. Nuestra intel es aún valiente y barja en el oficina de Star. Vamos a encontrarlo y lleválo a la custodia. ¿Custodia? Pensaba que esto era un rescate. Carlos, mirá esto. Yo he ubicado el oficina de Star. Recuerda, que el Bard tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella. Él sabe que intentaremos mantenerlo bajo las manos. Así que esta misión de rescate y rescate es más como encontrar y detener. Hmm, bien. Muy bien para saber. Voy a abrir el abierto para que puedas entrar. Vete aquí y descubra lo que está pasando aquí en la estación. Te llamaré si encuentro algo. Hey, cuidado. Bien. Entonces grabamos partida. Ya nuestro guardado número 4. Entonces... Bueno, recuerden. No guarden donde yo guardo. Si yo básicamente... Guardo para utilizar los 5 o 6. De la manera en que me acomode, pero en realidad ni siquiera lo estamos usando. El asunto es que... Recuerden que en dificultad Hardcore tenemos guardados automáticos. Así que si ustedes mueren parten desde el punto anterior. Así que tampoco se aflijan por donde esté guardando. No es una referencia. A eso me refiero. Bien. Aquí vemos morir a los últimos policías de la RPD. Aquí vamos. O uno de los últimos porque todavía faltan por fallecer. Bien. Al reventarle la pierna a este sujeto, avanzamos rápidamente. Se quiebra la ventana, la puerta. Hacemos un pequeño tackle a ese zombie para poder continuar con nuestro camino. Perfecto. Una cegadora. Vamos a usarla de manera intelectual. Bien. Aquí conservamos la guardia. Y bueno. No reparen en gastos. Realmente tenemos bastante munición. Así que para no correr riesgo no nos vamos a dar de pro y pasar al esquivio porque podemos cometer algún error. De cualquier manera la forma segura es matarlos a todos desde este ángulo básicamente. Así que los eliminamos y una vez que los hayamos eliminado básicamente cuántos segundos perdimos. Unos 15 segundos más o menos no es mucho así que vale la pena para no correr riesgos. Vamos a matar al último que va a salir por la West Office. Ya que aquí tenemos la mira telescópica del rifle. Gracias a la tarjeta que le robamos por supuesto a nuestro querido Brad Pickers. Lamentamos su pérdida por supuesto. Aprovechamos de revisar ese locket y nos vamos. Después creo que nos va a molestar ese sujeto así que preferible eliminarlo de antemano. No, creo que el último se nos escondió pero no vamos a perder segundo buscándolo. Nos llevamos este par de ítems y nos retiramos inmediatamente. La idea es subir directamente al tercer nivel para obtener la llave de la guardería. Bien, eliminamos a este zombie. Nos aseguramos de que esté bien muerto. Y al llegar al tercer nivel obtenemos la llave indicada. Reventamos la caja y ponemos el código el cual corresponde a DCM. Con esto obtendremos vanas de rifle. Recuperamos un poco lo que gastamos en el primer nivel matando a esa horda de zombies. Bien, con todo esto con nosotros nos vamos a encontrar ahora en el primer nivel con un Lickers. Cuánto tiempo sin verlos, ¿no? Ahí está señores. Pero lamentablemente no lo vamos a pescar mucho, no le vamos a prestar atención. Ya que vamos a ir rápidamente a poner el código 104 que es el único que nos interesa. Si quieren colocan los otros 109 y los que van quedando para que puedan obtener todos los recursos. El 106 también. Así se llevan más recursos pero nosotros no vamos a perder el tiempo. Ya que con Carlos vamos a jugar bastante poco. Wow, por andar conversando señores. Nos acaban de dar, no hay problema. Ya nos vamos, ya nos vamos. Ya sé que no nos desean aquí en la RPD, ni los Lickers, ni los zombies. Bien, ponemos el segundo código que sería CAP. Ya, es el mismo código. Si se fijan, son los mismos códigos de Resident Evil 2. Los mismos códigos de Resident Evil 2. Por lo tanto, si ya los conocían pueden reutilizarlos. Bien, ponemos la batería en el dispositivo electrónico de C4 para poder activarlo y seguir avanzando. Como les dije que íbamos a usar las cegadoras de manera intelectual, ha llegado el momento. La tiramos, avanzamos rápidamente, los esquivamos, un pequeño combo en el hocico, Nos botamos a todos, corremos, esquivamos al Licker, e ingresamos a las oficinas de STARS. El Dr. Bard. El Dr. Bard. Especialmente. Lo que hayan. Están los botones que tienen que saber qué hacer. No, negativo. La RPD también está en la primera parte. Entonces, lo descubra. Los Profesos han ido a la locura, están matando a todos los investigadores. Yo soy el único que sabe cómo hacer la vacuna para salvar los zombies. Si te encuentras ahí con tu hueso en la mano, no enviamos... ... alguien que es capaz de me dar de aquí. Bueno, lamentablemente Mikhail no podrá tomar la decisión ya que también es un sujeto que se acaba de ir junto con Brad Beakers a un viaje al otro mundo, señores Entonces, terminamos de recoger los ítems que nos dan las oficinas de STARS y nos retiramos Ah, mierda Wait, what? Jill, Jill, what happened? Jill, come in T, I gotta go Do what you gotta I'll take care of Barra T, I gotta go Bien, en esta sección vamos a prepararnos para un combate bastante especial si se fijan, como les comenté minutos antes, aquí tenemos las minas otra munición para el lanzagranadas hasta que por fin abrimos la maleta de Nemesis que nos dio con anterioridad bueno, el propósito de esta salita es poder prepararnos, sobre todo nuestro inventario para poder combatir a la fase 2 de Nemesis la cual es un poco bastante más compleja que la primera por lo tanto tenemos que tener muchísima precaución pero si más o menos tratan de imitar la jugabilidad que vamos a realizar a continuación se les va a hacer un poco más sencillo bien nos vamos tranquilamente cargamos nuestras armas sin tomar mucha consideración a los zombies rápidamente pasamos esquivamos preparan nuestra lanzagranada eliminamos a todos los sujetos del radio y nos vamos de aquí creo que ya se escuchan los rugidos de Nemesis bien de verdad a este combate hay que tenerle un poco más de más de respeto ya que podemos cometer errores si nos confiamos demasiado bien nos aseguramos de tener todas nuestras armas cargadas y con las ganadas ígneas de principio bien carlos respond Sí, ¿qué tal? No nos hicimos. El tren se derailló. ¿Derailló? ¿Alguien se asustó? No, todos están muertos. Michal, todos. ¡Oh, chico! Nicolai nos dejó a morir. Espera, ¿qué? ¿Qué diablos? ¡Solvete! ¡Chil! ¡Chil, ¿qué pasó? ¡Chil, ven! ¡Chil, ven! Bien, comenzando el combate, preparamos el lanzagranadas y le disparamos con granadas ignias. Preparamos la escopeta. Dos, tres, seis balazos. Retrocedemos. Esquivamos. Segunda granada ignia. Recargamos nuestra escopeta. Esquivamos. Y tercer balazo de granada ignia. Ahora intercalamos entre pistola y granada ignia. Esquivamos. Y le reventamos. Todo lo que se llama cara. Ya empezó a la etapa dos. Así que rápidamente cargamos las minas y las vamos a inaugurar de la mejor manera. Disparamos en la esquina del autobús y apuntamos directamente enfrente con una granada ignia rápidamente para hacerlos chocar con el fuego. Preparamos la escopeta y le damos seis balazos. Rematamos con balas de pistola y granada ignia. Nuevamente, como va a empezar a correr, fluteamos todo el área de manera efectiva. Excelente. Bueno, hacemos un segundo predict al edificio de enfrente mientras preparamos nuestras granadas exclusivas. Cae a piso seis balazos de escopeta. Y empezamos a intercalar entre granadas explosivas y balas de pistola. Básicamente, lo que hacemos con esto es evitar el movimiento. Bien, ahora va a empezar a correr, así que vamos a hacer el último predict a la torre del reloj. De esta manera lo eliminamos fácilmente. ¡Wow! Se nos escapó, señores. Disculpen, no fue perfecto. Pero bueno, nos da tiempo para recargar nuestras armas. Pero ya murió, señores. El combate ha acabado. Pero antes, aprovecho para hacer el siguiente alcance. De que esta es una de las partes que nos molesta bastante a los jugadores de Resident Evil. Ya que recortaron básicamente toda una sección completa que corresponde a la torre del reloj. Así que Capcom siempre suele tirarte flores, pero lamentablemente en esta ocasión lo hiciste mal. Que el juego haya sido bueno no significa que no le haya faltado contenido. Así que presento mis molestias y bueno, los dejo entonces con la cinemática final. Sin olvidar, por supuesto, de terminar de lutear todo el área. Sin olvidar, por supuesto, de que no le haya faltado contenido. Sin olvidar, por supuesto, de que no le haya faltado contenido. Sin olvidar, por supuesto, de que no le haya faltado contenido. ¿Qué pasa? Jill se infectó. Me llevo a la hospital. Quizás Dr. Bard puede salvarla. De acuerdo, te encuentro ahí. Puedes estar ahí, chupacup. Te tengo. Puedes estar ahí, Jill. Bien, continuamos nuestra ruta con Carlos Oliveira por segunda vez. Preparamos nuestro inventario. Básicamente guardamos todas las curaciones o en su mayoría. Más o menos vayan tanteando el tiempo que llevamos hasta el momento. Bien, rápidamente cruzamos las puertas. Aquí mucho cuidado. Vamos a avanzar rápido. No queremos perder mucho tiempo aquí, así que no me detendré demasiado. Ya que lo ideal aquí es hacer básicamente entre 5 o 6 minutos. Que no les tome mucho tiempo, ya que es una parte bastante corta. Al menos hasta el combate del enfrentamiento de la ordeada de zombies final. Bien, matamos a esa zombie de la derecha que está en el piso antes de avanzar. Ya que es la única que nos puede agarrar de camino de vuelta. Bien, llegando a este nivel o a la segunda planta. Vamos a salir por acá, reventarle la cabeza a ese zombie. Ya que también se levanta cuando volvamos. Caminamos directamente, disculpen. Cruzamos el pasillo, viramos al final a la derecha y nos tiramos por la ventana. De esta manera obtendremos una hierba y una llave. La llave la vamos a utilizar a continuación. Bien, nuevamente subimos a la segunda planta rápidamente. En este momento ese zombie se levanta, pero como lo matamos, lamentablemente no podrá hacerlo. Bien, ahora sí, a la izquierda ingresamos a la zona del baúl para agarrar algunos ítems y dejar algunos otros. Bien, al ingresar acá vamos a dar utilidad a la llave que hemos obtenido. Rematamos las posibles amenazas, aunque parece que en esta dificultad los zombies no se levantan. Bien, obtenemos la tarjeta que estábamos buscando, la cual nos va a dar acceso a la siguiente sección. Mucho cuidado, agarramos las balas y al salir por esta puerta nos vamos a encontrar con otro enemigo muy especial. Los hunter beta. Voy a aprovechar de explicar algo. Anteriormente nos enfrentamos a los hunter gamma, los cuales son más débiles a las granadas igneas. En cambio este es más débil a las granadas ácidas. Ese es un buen tip a la hora de enfrentarlo. Por hablar nuevamente me equivoqué de puerta, no se preocupen. Bien, si se fijan al aparecer el hunter, nosotros miramos el cielo, de esta manera lo confundimos y evita que nos haga un daño directo. Esto hay que hacer lo rápido y lo más cauteloso posible, porque de todas formas igual nos puede dar. O sea, hay que tener mucha precaución y aparte que nos podemos desorientar de cierta manera si no tenemos experiencia. Por lo tanto, si no lo practican van a tener que correr rápidamente de una manera básicamente que les acomode a ustedes. Total, ustedes tienen auto guardado así que pueden repetir las veces que sea necesario. Lo importante es cumplir con el tiempo adecuado. Bien, al ingresar acá nos encontramos con dos más. Vamos a emplear el mismo truco. Evitamos unos cuantos, unos cuantos golpes y nos devolvemos. Salimos satisfactoriamente, le hacemos un tacle a ese zombie y nos vamos. Al parecer hasta el momento todo ha salido de manera correcta. Casi no hemos cometido ningún error, así que yo pensé que con Carlos Oliveira íbamos a cometer algunas faltas, pero no. Bien, rápidamente corremos, esquivamos a este zombie y cruzamos. Yo no sé para qué es que abrí la boca señores, íbamos tan bien. Bueno, menos mal que teníamos hierba de curaciones y poder salir satisfactoriamente de ahí. La verdad es que me distraje, lo siento. All I wanted to know was what the documents were doing in your office in the first place. Bien, al ingresar acá agarramos este par de municiones y nos encontramos con que... Lamentablemente ha muerto. Qué lamentable. Lo más probable es que haya sido quien nosotros creemos que es. Con lo canalla que es Nicolai probablemente haya sido él, señores. Nathanael Bard, September 29, 11 pm. I am acutely aware that my time is running out. And I hope and pray, by making this recording and bringing the truth to light, that I can restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-Virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus. And they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. But those sons of bitches have to bore it. They want to destroy it. They don't want the world to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed. Now, I'm not a fool. I know they don't want me to... God, Jill knew all along. And she trusted me anyway. The truth is that Jill Valentine always knew it. Is it here? Well, finally we got the vaccine. And we left. Hold tight. T, I got it. Good. I'm headed your way. Be careful. Be careful. Careful. Have you seen this town? It'll be a fucking miracle if I get there in one piece. Okay. Now we're going to start with Carlos. Well. It looks like that Hunter was in drugs. No, but... That's not... 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 Thor... It's okay for us. It's here to go the floor. That's not to go the back of the bag. Aw... That's not right. You're gonna be alright. You're gonna be okay. You're gonna beat me. You're gonna get it. Finalmente En la parte más frenética Con Carlos Oliveira Vamos Esta mierda mejor funciona ¿Qué es lo que ocurrió? ¡Atención a todos los ciudadanos! La contagión que se muestran en la ciudad ha sido designada sincronizable En octubre 1, Raccoon City se destruirá completamente en un golpe de disparación Todos los ciudadanos que se han convencido a la pensión de la pensión de la pensión Están obligados a evacuar directamente Esto no es un test ¡Atención a todos los ciudadanos! Y eso es solo un día de atrás Hay gente todavía en la ciudad ¿Crees que Uncle Sam le da una mierda? ¡Fuck! ¡Atención a todos los ciudadanos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, agarramos nuestro rifle de asalto y comenzamos a eliminar esta increíble cantidad de horda de zombies. Recuerden que aquí tenemos todas las oportunidades y toda la chance de poder gastar todas nuestras municiones. Ya que va a ser el último momento que vamos a jugar con Carlos Oliveira. Así que gástense todo, gluteen todo el sector y tírenlo absolutamente todo. No corremos ningún tipo de riesgo. Voy a partir obviamente utilizando la pistola como bien lo vieron. De esta forma como hay pocas unidades que están ingresando a la recepción. De esta manera gestionamos mejor el tipo de munición que utilizamos. Ya que como son pocos los que están ingresando, esto es una invasión gradual por decirlo de cierta manera. Así que por lo mismo utilizo la pistola para poder drenar todas esas balas. De desocupar el slot en el inventario para poder seguir looteando lo que esté en esta room. Y bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Ahora ya es tiempo de terminar de utilizar las pocas balas que nos quedan de pistola mientras agarramos lo que tenemos acá. Ahora, evitamos que este zombie ingrese a la habitación de Gio. Recuerden que si uno de los zombies logra derribar esos obstáculos, ya inmediatamente perdemos la partida. Así que mucho cuidado con eso. Bien, termino de utilizar las balas de pistola como les comentaba. Este es un excelente ángulo para controlar el ingreso de los zombies. Si se fijan tenemos muchísimas balas, pero desde este punto en adelante vamos a drenarlas absolutamente todas. Desde la aparición de este Hunter B. Increíble lo durísimos que son. Bien. Fácilmente acabamos con él. Hay que prestar mucha atención al momento en que se apagan las luces. Ya es el punto donde tenemos que acomodarnos para poder esperar su ingreso. Bien. Ya que no hay nadie, ingresamos acá. Esperamos al zombie que va a caer. Lo eliminamos y agarramos todos los recursos que hay en el interior de esta habitación. Bien, salimos con mucho cuidado. Seguimos controlando con el rifle. ¿Para dónde va, señora? ¿Para dónde va? Bien, acá mucho cuidado que los zombies empiezan a mutar en esta especie de... Que valga la redundancia de transformación o mutación que obviamente pegan muchísimo daño, donde les sale ese ojo por la cara. En este momento no recuerdo, creo que tienen un nombre. Bien, entonces, con nuestro rifle de asalto, seguimos apuntando el posible ingreso de los demás zombies. Ya que estamos esperando anheladamente el ingreso del segundo Hunter Beta. Así es, señores. Va a entrar un segundo Hunter. A quien vamos a intentar, obviamente, dispararle al generador por donde él ingrese para paralizarlo y tirarle un par de granadas. De esta forma lo eliminaremos rápidamente. Si se fijan, teníamos 550 balas de rifle. Ya estamos con 132 y no sé por dónde ingresó ese Hunter, señores. ¡Wow! ¡Wow! Por suerte se comió la granada, pero en su stun, o en su estado de stuneo, nos dio de igual manera. ¡Wow! Y más bien encima, me doy el lujo de fallar una granada, señores. Le tiramos la segunda, no pasa nada. Muy bien, señores. Eso estuvo cerca. No gastamos todo, no importa nada para tener control de la pantalla. Y, obviamente, no nos saquen mayor ventaja. Si se fijan, ya hemos pasado a la última etapa. Donde ingresan todos en una mayor horda y tenemos que colocar la C4, luego esperar algunos segundos a su estallido. ¿Cuánto tiempo? Pues el que nos va a figurar en pantalla a continuación. Así es, señores. 30 segundos. Con lo poco y nada que nos queda de munición, tratamos de mantener a raya a cada zombie. 14 segundos para que todo acabe. Bien, ya estamos finalizando completamente esta sección. Así que, ya llegado hasta este punto, tenemos básicamente todo bajo control y la C4 estalla correctamente. Carlos, ¿estás bien? No está tan cerca. Pero al menos se ha terminado. Estoy volviendo. La vacina es la verdadera. Bien. ¿Estás ido a algún lugar? Sí, está bien. ¿Qué piensas que vas a hacer? La ciudad se va a ser microvado. Vamos, hermano. Calle al gobierno. Dile a ellos que nos encontramos una cura. Estás estallando por tiempo. Cómo se es que nos jamás. Cómo se es que nos encontramos una cura. Jill, gracias a Dios que te está bien. Tengo buenas noticias. Ahora está terminado. La ciudad está segura. ¡Suscríbete, tío! ¡Suscríbete, tío! ¡Es la única manera! ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que pasa? ¡Atención a todos los ciudadanos! La explosión en Raccoon City va a ocurrir en apenas una hora. La payload es diseñada para eliminar todo material biológico. No te vas a evitar si te quedas en la calle. ¡Evacuate ahora! ¡Rápida! ¡No! ¡No puede ser! Bien, ha llegado el momento de continuar con nuestra protagonista principal. Con la cual nos sentimos bastante cómodos a la hora de jugar. Como les decía, me incomoda bastante jugar con Carlos. Ya que es un poco lento, sus movimientos son un poco lentos, al menos para mí. Me molesta ya que estoy acostumbrado a jugar con Jill Valentine. Buenas tardes. Parece que a nuestro amigo no le ha quedado claro lo profesional que hemos sido para llegar hasta este punto. Bueno, eliminamos a este zombie de un escopetazo para que no nos agarre ni tampoco correr el riesgo al momento de utilizar nuestra garzúa. Yo entiendo que en esta sección está lleno de maletas, las cuales podemos acceder con nuestra garzúa. Asimismo encontramos una magnum, pero la verdad, ya nosotros queremos obtener un tiempo más o menos razonable. Sobre todo para ustedes, para que tengan un mejor margen de juego. Probablemente terminemos en una hora y media, si es posible, quizás un poco antes. Y ustedes tener un margen de 15 minutos o más, dependiendo del tiempo en que lo terminemos. De esta forma, ustedes pueden adaptar, digamos, si van correctamente con los tiempos junto a nosotros. Básicamente pueden elegir entre ir por estas armas o no, dependiendo del margen que vayan teniendo. Y siempre utilizando nuestro gameplay como guía. Ok, hago énfasis o alusión al área del hospital, a la salida del hospital. Bien, entonces ya ahora vamos a encontrarnos cara a cara con Nikolai. ¿Quién nos va a atender una serie de trampas? Y bueno, esta parte ya digamos que es un juego... Se pone una parte del juego que es más o menos densa. Bien, agarramos la última riñonera para poder terminar de organizar nuestro inventario. Salimos rápidamente y como les dije, aquí nos vemos con Nikolai. No está esperando el maldito, pero bueno. Rápidamente nos acercamos al ascensor para que se active la explosión. Ok, ahora va a caer un regenerador. Así que muchísimo cuidado. Activamos la palanca, media vuelta y le damos un escopetazo en las piernas. De esta manera ganamos tiempo, como ya sabemos que esa unidad no va a morir fácilmente por algo se llama regenerador. Cualquier daño que le hagamos se va a ir recuperando. Salvo que lo quememos completamente. Lo cual es más difícil y consume bastante munición. Bien, vamos a terminar de conseguir esta especie de fusibles que nos va a permitir restablecer la energía del ascensor. Bueno, aquí mucho cuidado, van a aparecer algunos Cerberus o perrito infectado, por supuesto, en el buen español. Corremos rápidamente ya que los tenemos atrás. Hacemos un pequeño escribe para poder ingresar a este pequeño pasillo, donde nos escaparemos satisfactoriamente. Bien, entonces subimos las escaleras con el objetivo de poder terminar de recolectar los fusibles restantes. Vamos con el segundo que se encuentra justamente al bajar las escaleras que se encuentran enfrente. Para eso activamos la palanca y con un minuto, perdón, con una hora, nueve minutos, ya estamos terminando casi el juego, señores. Bien, bajamos las escaleras y nos desplazamos de manera eficiente hacia el panel para obtener el segundo fusible. Recuerden que son solamente tres, así que nos quedaría el último y aquí mucho cuidado que va a salir un Hunter Gamma. Rápidamente subimos la escalera, casi nos engulle, pero no pasa nada. Bien, ahora vamos a preparar nuestra lanza de granadas con específicamente las minas para poder evadir a todos estos enemigos que tenemos en esta sección. Rápidamente desbloqueamos la puerta y salimos en la siguiente. Ahora nos vamos a encontrar con un Hunter Beta. Quien vamos a esquivarlo completamente y mirar el cielo esperando que Diosito nos ayude. Nah, mentira, es para engañar sus movimientos. Bien, al salir de aquí rápidamente viramos a la izquierda con la puerta que ya habíamos desbloqueado, la cual nos conecta con el baúl y máquina de esquivir. Bien, vamos a insertar los fusibles, pero vamos a colocar así mismo una mina en el piso para que flore justo a tiempo. Esto generalmente no sucede de esta forma. Pero bueno, el juego nos quería trolear, así que no pasa nada, dejemos que sea feliz. Bien, insertamos entonces los fusibles para poder subir el ascensor. Bueno, ya habremos llegado entonces al laboratorio donde nos depara una serie de eventos bastante agitados o de bastante ajetreo. ¡Gil! ¡Tyrão! ¡Tyrão! ¿Cuánto tiempo tenemos? Huitos, tal vez. Entonces no nos vamos a perder un segundo. Por aquí. Nos vamos a encontrar la vacuna en frente. ¿Estás seguro que no necesitas parar? ¿Para y hacer lo que? ¿Tengo tu espalda? Bien, vamos a hacer esto. ¡Tyrrel! ¡No! ¡Cállamos! ¡Nos estamos casi ahí! ¡No! 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 Bien, continuamos con Jill Valentine En su protagonismo Por terminar Este... Esta gran historia, señores Bien, lo que vamos a obtener ahora Es básicamente un pendrive Que hackea las instalaciones de seguridad Del laboratorio Lo cual nos va a permitir dar acceso A todas esas áreas restringidas A las cuales no podíamos ingresar Yo sé que no se las he mostrado Cuáles son esas áreas Pero la verdad es que para que vamos a perder el tiempo Mejor vamos al tiro con la llave de desbloqueo Que se encuentra en este pendrive El objetivo ahora Sería Recolectar las diversas muestras De vacuna Que en este caso serían dos Las cuales se encuentran justamente en esta sección Con el objetivo de poder preparar una mezcla Y crear la vacuna Y crear la vacuna En este caso La funcional que necesitamos Ya lo van a ver en el futuro, señores De momento Cautelosamente cruzamos por aquí Le disparamos obviamente a ambos zombies En las piernas Para que nos permita el acceso Para que nos permita el acceso Obtenemos la primera muestra Y seguimos avanzando Nos devolvemos Neutralizamos a ese zombie Recolectamos esas municiones Y nos retiramos Preparamos la escopeta Para neutralizar por segunda vez A ese sujeto La mina Le disparamos en la cara Con la explosión cae Disparamos una segunda mina Para neutralizar a todos ellos Esquivamos al último Y nos retiramos Movimientos Casi cercanos A la perfección Nos ha permitido Retirarnos De manera satisfactoria Hacia esta sección Bien Recolectamos Esta pólvora Y abajo en la puerta Que se encuentra al final Nos va a solicitar Energía Para su correcto Funcionamiento Lo cual Significa Que vamos a tener Que ir al pasillo Acá al fondo Para poder activar Ese generador Y darnos La energía necesaria Reventamos Los cesos De ese zombie Y realizo Lo que les indique Bien Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos dirigimos a la puerta Y necesito que pongan Bastante atención A lo que viene a continuación Vamos a recolectar Muy importante En esta maleta Granadas ácidas Si no me equivoco No, miento Explosivos Explosivos B Eso Siempre los confundo El A con el B Con respecto al color El A es el verde El B es el amarillo Bien Entonces Como les decía Vamos a ingresar Al ascensor Entonces Preparamos nuestra Lanza Ganadas Con específicamente Munición de minas Disparamos En este ángulo A la puerta Y corremos Rápidamente Hacia ahí A donde obtenemos La segunda muestra Al ir caminando Por acá Explota Disparamos la segunda Explota Una tercera Para neutralizarlos Absolutamente a todos Hacemos un pequeño Esquive hacia adelante Recogemos O recolectamos La segunda muestra Hacemos un giro En 352,7 8,7,9 Y nos retiramos De aquí Si se preguntan Cómo lo calculé Chicos La experiencia La experiencia Bueno Entonces bajamos El ascensor Y seguimos Con las minas Como tenemos Precisión De los ángulos De giro Entre otras muchas cosas Vamos a hacer Un predict Donde van a caer Esos hunters Para que al momento Que salgan Exploten Bien Entonces Vamos a poner Una segunda acá Matamos al segundo Escopetazo Y cambiamos A granadas Ácidas Yo les dije Que las íbamos A utilizar Prontamente Con unos posibles Hunters Bien Mientras se retuerce Desde lejos Con una pistola Le disparamos Por la espalda Al venir Por nosotros Vamos a tener Que hacer Una esquive Luego Le disparamos La segunda Granada Ácida Creo que Esta sección Ya ha sido Finalizada Así que Nos retiramos De aquí Subiendo Las escaleras Ya lo que Tenemos que hacer O lo que nos va a deparar Va a ser Enfrentarnos Nuevamente A esa área De los regeneradores Por las cuales Ya no quiero gastar Más balas Señores Vamos a esquivar Solamente Y nos vamos Si es necesario Ustedes Disparenle Más granadas Minas Para que salgan Volando todos Y así Ustedes Puedan pasar De manera Satisfactoria Bien Nos devolvemos Para poder Ingresar A este baúl De objetos Poder Organizarnos De mejor manera Ya que Nos vamos A enfrentar En este caso ¿Qué fase sería? Sería la segunda fase De Nemesis Nuevamente Así que Más o menos Vamos a llevar Con nosotros Lo que creamos Que sea útil ¿Vale? Vamos a dejar Muchas curaciones Porque en realidad Vamos a tratar De no cometer errores Y estas cosas La verdad Es que nos ocupan Espacio Así que No vamos a perder La oportunidad De poder llevar Un inventario Completamente Optimizado Para el enfrentamiento Una vez terminado Esto Continuamos Nuestra ruta Y vamos a fabricar La vacuna Que tanto Estábamos Anhelando Bien Al ingresar Esta puerta Ya podemos Comenzar Con la fabricación De la misma En este caso El patrón Sería Pulsan Una vez Bueno Ingresamos La mezcla Que ya realizamos Con anticipación Una vez A la izquierda Y dos veces En el centro De esta manera La mezcla Ya se realiza De forma Satisfactoria Bien Los dejo Con otra Pequeña cinemática Señores Bien Continuamos Tratando De Escapar De las Instalaciones Pero La verdad Es que No hacemos Más Que acercarnos Al siguiente Enfrentamiento Con Nemesis O sea Lo inevitable ¿Vale? ¿Quién? Hacemos ¿Quién? ¿Quién? ¡Suscríbete! 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 Parece que este sujeto no aprende, le hemos dado granadas por la cara, le hemos reventado un tren completo, se ha ahogado, lo hemos deformado a punta de granadas explosivas, granadas incendiarias, y no aprende. Parece que vamos a tener que ponerlo en su lugar nuevamente. Pero estoy en este negocio para poder arruinar. Así que vamos a hacer un negocio. Vámonos ahí, batalas a los nemesis, y yo recorrí todo y vendré el combate. Poner un buen show y... Quizás no necesito una vacina. Entendido? Bien. Iniciamos el combate con una granada explosiva, lo mantenemos a raya, cuatro balazos de escopeta, un esquive y rematamos con los últimos dos. Luego variamos entre pistolas y granadas explosivas para poder mantenerlo a raya. Ok, mientras cargamos más granadas explosivas, esperamos la siguiente fase. Bien, aquí va a empezar a correr por los perímetros, entonces continuamos con granada explosiva y pistola por la cara. Wow, se nos escapó, no era la idea señores. Bueno, no pasa nada. Aprovechamos de mantener nuestras armas correctamente cargadas. Y eliminarnos, o eliminando estas molestias que se encuentran en pantalla. Bien, mucha atención, que siempre se va a poner detrás de esos generadores. Donde podemos sorprenderlo, reventarlo y hacerlo caer a piso. Bien. Lo mantenemos a raya nuevamente con las granadas explosivas. Como ya se nos acabaron, vamos a transicionar a granadas ácidas. Mucha atención a los zombies que salen por los laterales para que no nos vayamos a interceptar. Bien, lo neutralizamos por segunda vez. Disparamos en el aire granadas ácidas. Mientras Carlos le revienta el ácido por la cara, básicamente ya no tiene mucho que hacer contra nosotros nuestro amigo Nemesis. Le tiramos esta granada para controlar y evitar que se tire hacia nosotros. Cuando empieza a caminar lentamente por el perímetro, significa que se tira hacia nosotros y nos haría demasiado daño. Bueno, seguimos controlando con granadas incendiarias. Tratamos de controlar a todos los zombies que nos bordean. Y aquí va a saltar, mejor vamos a esquivar porque no le llegó el palazo. Continuamos dándole granadas incendiarias y vaciando todas nuestras municiones. Esquivamos y cargamos nuestro lanzador de granadas. Continuamos dándole severamente con las granadas incendiarias. Creo que ya lo tenemos al límite de la muerte señores. Wow, wow. Se acabó todo señores, lo rematamos, no pasa nada. ¡Précipar! ¡Gracias!!! ¡Précipar! ¡Adelar! ¡Jelegal, beneficiudiás! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! 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 Estas notando a suscríbete. Adiós hacia los estantes, ¿no? ¡No! ¿Tienes alguna idea de lo que ha hecho justo? No, no. No importa. Mi cliente me pidió reducir un prelito rupto. Ten minutos hasta el misil impact. El misil ha lanzado. Y es mi cuello. Adiós, Mr. Valentine. La pena que no escuchas a mí cuando tenías la chance. ¡No! ¡Chile! ¡Suscríbete! ¡No puedo! ¡Suscríbete! ¡Hacenlo! ¡No tienes que! ¡No hay otra forma! ¡Carlos! Yo me acuerdo, disculpe que los interrumpa chicos, que en una de las run en profesional tenía todo listo y bueno, falló el balazo con Nikolai y tuve que partir del enfrentamiento de Nemesis nuevamente. La verdad, eso me causó muchísima gracia. No podemos equivocarnos en el balazo a Nikolai, señores. Pero bueno, era una experiencia que quería compartir con ustedes. Los dejo viendo el video para pronto ver los resultados, señores. Disculpen, hacía alusión a la dificultad pesadilla. Verdad que la dificultad profesional aquí no está. ¡No te preocupa! Voy a hacer un pequeño detección para ti. No, 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 no. No, 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 no. Y así es como termina todo, con una gran explosión, la solución a todos los problemas, señores. Qué increíble, qué increíble, señores. Bueno, no los interrumpo y sigan viendo, por favor. No, 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 no. Bueno, eso ha sido todo, caballeros. La verdad que fue un evento bastante entretenido junto a ustedes. Lo que vemos en pantalla básicamente son... Yo tengo dos posibles hipótesis. O es Jill Valentine con la muestra que Nikolai le disparó para poder realizar la investigación que le prometió a él. O bien podría ser Rebecca Chambers siendo un poco más ambiciosos. Esto podría darnos que en el futuro quizás se haga un posible Resident Evil Zero Remake. Bien, vemos en la pantalla los resultados con rango S. Hemos terminado el juego con 1 hora, 26 minutos y 13 segundos, señores. Espero que hayan disfrutado esta gran aventura. Gente, nos habla Rhyme. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como ArthrusMex. Hasta luego.